Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Para vivir hasta morir Enamorados